Buenas noches, me da mucha pena, pero me podría poner un peso ¿Me pones un peso, por favor? ¿Me puedes poner nada más un pesito? ¡Eh, no! Buenas noches Buenas noches, querido Cruz Buenas noches Hola Esta noche, en Hechos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Pepe? Hoy vamos a intentar que nos pongan un peso de gasolina a las 12 de la noche ¿Un pesito? Yo jale ¿Sí creen que nos pongan un peso? ¿Crees que acepten vales de despensa? Tarjeta, me estaría bien chido llegar con la tarjeta Me le ponías un peso, y de la roja, ¿eh? Amigos, creemos que es una misión imposible, pero esperemos que no Vamos a ver qué gasolina nos deja poner un pesito de gasolina Pues vámonos, aquí está el vehículo, aquí están los locos Aquí está Juca grabando Y por acá está mi verga brillando No, vámonos, a ver, ¿qué sigue? Bueno amigos, pues ya vamos en camino a la primer gasolinería Yo voy a ser el primer participante para ver si nos ponen un pesito de gasolina Aquí lo que vamos a tratar es convencer al despachador de que nos ponga lo que queremos, un peso Vamos a ver quién lo consigue Somos tres, tres oportunidades, vamos a ver qué pasa Si no nos quieren poner un peso, vamos a intentar ponerlo menos Dos pesos, tres pesos Ochocientos Se los ponen al coche No me aguito Sí, entonces, vamos a ver qué onda ¡Ay, no hay salida! Ya llegamos a la primer gasolina Sí, allá hay un despachador A ver ¿No estás fumando, verdad? No, hermano Buenas noches, hermano ¿Me pones un peso, por favor, de la extra? ¿Efectivo? Efectivo No, así está bien, hermano, gracias ¿Cuánto le pusiste? 100 pesos No, te dije un peso Ah, cabrón No, pues, siempre me dicen así Están cimbrados ¿Cómo un peso, hermano? No, pues ¿Cómo se la sacamos? ¿Cómo le hacemos? Vamos, tú dime Yo te completo dos pesos, güey Trago nueve No, mames, güey ¿Cuánto es lo menos que has puesto? 15 baros ¿15 baros? ¿A coche o a moto? A moto No, es que sí Sí, a coche no No digas que No, o sea, cada quien, nada, pero... Amigos Fade Fue totalmente un fade ¿Qué pasa? No va a creer No va a creer No va a creer No va a caminar No va a caminar No va a caminar Ya vamos a traer tanque lleno, güey A ver si me la aplicaron, neta No, no, me la aplicaste Sí Yo vine a poner un peso En saltaron con 99 más Amigos, pues Ya no vamos a ir a las otras 99 gasolineras Ya nos quedamos sin dinero Ahí ya está Dale, gracias, güey De nada, disculpe No, de modo Ahí vas a salir en maldita sea show Gracias, güey Gracias de nada, eh Amigos, hay que rectificar que un peso Que ya me la metieron Yo no quería pagar gasolina Hijo de... Este cabrón me quiere besar, güey Desde la otra vez No es cierto, eh No es cierto, no lo quiero besar Eh, no No, ya, güey Ya Pincho homofóbico No es homofobia Son celos Sí Buenas noches Disculpe, me da mucha pena Pero me podría poner un peso No No se puede poner un peso No me diga eso ¿Cuánto traen? ¿Cuánto es lo menos que se puede poner? Ay, es que yo no traigo dinero, güey Así, ya con ganas Un litro, veinte pesos Ay, no me diga eso Cinco pesos Es que nomás vamos aquí Pero ya andamos en las últimas Y se nos quedaron las carteras en la casa ¿Cómo? Un litro para arriba Oiga, señores ¿Neta no nos fue a echar la mano con eso? Si no, no vamos a llegar Cinco pesos Es que nomás es para llegar Un peso Oye, carnal No nos puedes prestar 19 pesos No tengo cambio, güey Ándele ¿Haga el paro? Sí Haga el paro Es que Son dos muchas cartereras Nada más para llegar Aunque sea un No, es para ir más seguro Es un peso, si se puede Sí, güey ¿Pero es cambio? Sí Es el único que traigo No me digas eso ¿Qué pasó? A ver Un litro, güey ¿Cuánto? Ni cinco A ver, le puedes intentar con cinco Que es la neta lo que traemos Y eso porque nos lo hallamos ahorita aquí Vamos para llegar Vamos aquí a ese lado Qué pinche pena, güey Ah, me da mucha pena Pero Ya está Uh, fueron seis Ahí entra yo un peso No, güey Es que yo fue lo que te di A ver, revísense Un peso Ya revisé Estamos pagando con uno de cincuenta ¿Cuánto más traigo los cinco? Sí, man Ya está Muchas gracias Ay, disculpen Nos salvaron la vida Dile, dile Dete la vuelta Se le da un acelerador Ay, no, creo que no vamos a llegar Ay, cabrón Ya valió verga Amiga ¿Me puedes poner otro cinco? No se crea Es una broma Para YouTube Déjale, por favor Carnalito Disculpa Estábamos jugando, güey Mira Muchas gracias Qué buena onda eres Gracias Oiga, sí me dio ticket ¿Cuánto te le puso cinco, güey? Cinco Seis Ya vamos a llegar Es el turno Del pendejo De trujo Ay, puta madre, güey Eh, qué onda, hermano ¿Me puedes poner nada más un pesito? Ah, cómo, no, hijo Por favor Sí, un pesito nada más Un peso, eh No cien baros, güey ¿Se puede arrojar? Sí Sí, ¿me puedes poner un pesito de la roja? Por favor Güey, ¿ya la abriste atrás? Sí Sí, ya, ya, está abierto Bueno, avances para llegar Si llegamos con eso Yo creo que sí, güey Mejor verde, ¿no? Para irnos bien seguros Güey, pero si le echamos verde Se echa a perder, güey ¿Qué? ¿Un pesito de eso? Sí, un pesito nada más ¿Pero? Por favor De fresa O de limón ¿De fresa o de limón? Qué leche dice Cabrón Subenta un poquito Sí, sí, sí Bueno, vamos a llegar Sí llegamos Con un peso sí llegamos, cabrón Pero es que también, no mames Se salen todos Y nadie se trae su puta cartera Pues nadie sí la tiene, güey Pero no tengo dinero, güey Que se cobre con la guinera No mames ¿Sí, güey? Sí, güey No, pues a ver 3.23 centavos No Mames, güey Fíjate que con la devaluación Ahorita ya no Tengo que andar Oye, tengo, güey La propa, güey Tenga, hermano Sobrese, hermano Cuídate Hijo de tu puta, güey Hijo de perro ¿Me diste mi puta dinero, pendejo? Diga, Juca Ya lo doy más No Diga, Juca, güey Diga, Juca Dale Oye, güey ¿Se me echaste la roja? Sí, güey Sí Está jaloneando Sí, es que está jaloneando Bien raro, güey Gracias Ahora sí que hay que dejar a Juca, güey Cuídate, Juca Adiós, Juca Está legal grabar aquí Ey, pendejo Bueno amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy Sí se cumplió la meta ¿Cumplimos? Unos cuantos errores Unos cuantos problemas Me chingaron 100 pesos Bueno amigos, entonces en conclusión A mí me robaron 99 pesos Me robaron Sí, es un robo al consumidor Yo voy con Profeco Sí Sí, porque literalmente está grabado Que tú pediste un peso Y te lo metieron 100 Oye Sí Está pensando Sí, puedo Le mandando al pinche gasol nerdo Bueno amigos Entonces a mí me robaron 99 pesos Yo solo pude poner 5 pesos Pero te le pusieron 6 Te regalaron un peso Ah, me regalaron un peso Y este güey Sí le pudo poner un peso con 20 23 centavos Me hicieron pendejo con 23 centavos Pero Entonces ¿Sí se logró el objetivo? No, más bien Porque nomás diste un peso No te cobró los 23 Te regaló 23 Me hizo pendejo porque yo soy honesto Ah, ok, perdóname Me caló güey Pero bueno Ya saben Si algún día quieren ponerle un peso de gasolina Van a batallar Pero sí se puede ¿De qué se puede? Para que lleguen Sí ¿Cuánto? Yo pongo palagas No te doy palagas Órale Vamos al zampancho Gracias Esperamos que les haya gustado Dejen su comentario Adiós Su like Y también compartan No les cuesta nada Si no compartes es porque Tienes envidia de todo lo que hemos logrado Y fue pu Y la persona que ve este video Y no le de like Es porque Me quiere dar un beso Dislike Muchas gracias Hasta luego Soy el ratón